El tema se trata de ese exnovio, exnovia o expareja que quiere regresar a ver si le dan una oportunidad, pero como que está difícil la situación. Sí, 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 como que ya no, viste, como que ya hubo mucho ida y vuelta, mucha pérdida de tiempo, así que ya está. Pasa, pasa la vida real. Escribimos Katie y yo la base que le mandamos a María, María hizo su parte y ahí está la combinación, la fusión. Yo busqué a María Becerra, yo la busqué, soy fan, me encanta siempre colaborar con talento nuevo, con gente que siempre se reinventa y que trae algo nuevo siempre, siempre la música y la busqué por Instagram, ¿no? O por WhatsApp. Sí, me hablaste por Instagram. Fue por Instagram, le dije, hey, qué más, tal, qué más pues. Tengo, sería bacano que habláramos y después dije, hey, tengo esta idea, le mandó la idea, le encantó. Sí, yo estaba loca, estaba loca, yo no lo podía creer. Estaba de vacaciones, tengo un video de ese día, estaba de vacaciones y me puse como loca. Cuando me lo dijo así. Yo estaba muy contento cuando me dijo que así también y para el estudio, lo hizo muy rápido, lo hizo brutal, como que no había, o sea, ella sabe lo que quiere, así que yo estoy muy feliz con ella. El proyecto creativo fue, bueno, yo estaba en casa, había una guitarra, no, había una guitarra y nos llegó la melodía sola, porque de hecho yo te envié la melodía también a ti. Sí, es verdad. Cuando me lo mandaste estaba como que medio acafela casi ya. Sí, sí, sí. Era solo una melodía ya. Era solo la melodía. Y sobre la melodía escribimos, Katie y yo, y después le enviamos a María y a María Vazera, se la mandamos también sin batería. Ustedes le ganaron unas baterías allá para que sonara como que. Sí, 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 sí. Que tuviera ya como la sandunga que estábamos buscando, exacto, y ahí salió. O sea, el proceso fue súper fácil. Yo quiero que todo el mundo se identifique con ella, yo creo que eso es lo más importante, que se vuelva un gran éxito porque quisiera celebrar un éxito con la sangre nueva, 100%. Yo creo que es como sangre media, por decirlo así. Sí, la unión ahí realmente está brutal y creo que la gente le va a encantar, la verdad que sí. Sí, 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 totalmente. ¡Claro! Yo he remado para que vuelvan y por acá no vuelves. Mirá vos. Sí, bueno, a mí también, a mí también me ha pasado. Pero yo siempre vuelvo. Yo siempre vuelvo ahí. A mí significa mucho amor y respeto porque creo que lo más bonito de hacer música es cuando te das cuenta que para mí siempre está la persona delante del artista y para mí ella es una gran mujer, lo poco que he compartido con ella, lo que hemos hablado y ya después vernos frente a frente aquí en Nueva York y sentir la buena química y la buena vibra y el respeto que le tengo y la admiración es súper lindo. Sí, sí, la verdad que opino lo mismo. Creo que, como dice él, es siempre la persona antes que el artista, eso es lo más importante y es lo que te llevas al fin y al cabo, ¿viste? Y nada, la verdad que es súper lindo, me sentí siempre súper cómoda y súper agradecida con todo. Un video, un video súper sexy, ¿no? Sí, sí. Sexy. Tuvimos todo el tiempo así. Sí, sí, sí. Pero la pasamos bien, ¿no? Sí, obvio, obvio. O sea, yo creo que desde que haya respeto y se sienta uno cómodo, como que ya sabemos que estamos en el personaje y queremos, me imagino que queremos que la gente quiera hacer lo mismo, ¿no? Como que sientan como que, wow, me dan ganas de hacerlo del video. Claro, al fin y al cabo como que estamos representando la historia de la canción, entonces ahí viviéndola, viviéndola. Viviéndola y que todo el mundo se la quiera vivir con nosotros también. Sí. 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 Sí.